Melvin Martínez, y eso es de la producción más reciente del maestro Tomi Olivencia, que bueno, está todavía por ahí en la calle calientita, ¿verdad maestro? Sí, seguro que sí, esto lo hicimos para el año 2000, creo que fue. Este, se llama Vive la Leyenda, y ahí participan Paquito, participa Simón Pérez y participa Melvin Martínez. ¿Y ese número es de él? Sí. Saluda a Melvin. Un tremendo talento, maestro, como todos los que han estado en su orquesta. Melvin Martínez perteneció también a la orquesta La Solución, y perteneció a la Polo Sound de Roberto Roena, un muchacho que ya está probado en la candela brava de la salsa. Bueno, vamos a hacer una pausa, este programa es una presentación de MECTEK, esto es Salsa Gorda por Cadena Salsa, tu poder salsero. José, ¿qué hace? Vijo, planificando mi futuro. Con todo tu talento, aspira a una carrera con futuro y prepárate con el mejor, MECTEK, teoría y práctica en mecánica automotriz con fuel injection, electrónica, electromecánica industrial. Ajá, y electricidad, refineración con PLC y Tulandine Maker. MECTEK es el training center de Honda, Acura, Chrysler, Sidhu, General Motors y otros que solo se casan con el mejor. ¿MECTEK? ¿Qué hace? ¿Ya mando a MECTEK? En Caguas, Bayamón y Mayagüez. Matricúlate. Su sonido ha sido inmortalizado. Salsa Gorda por Cadena Salsón. Esta noche sonando los éxitos de la primerísima orquesta del maestro Tomi Olivenci. Estamos aquí en Salsa Gorda por Salsón. Linda melodía. Negra, déjame un saludito muy cariñoso para mi hermanito Iván Santiago, que cumpleaños, que está junto con toda mi familia, celebrando y oyendo este tremendo programa. Iván, que Dios te dé muchas bendiciones y para adelante, y eso es oficial. Bueno, y vamos a enviarle un saludito también por aquí a la gente de La Milagrosa en Sabana Grande. Allá está nuestro amigo Josué y en Villa Alba, en Sabana Grande también, a Carlos Santana. Ellos están por allá, la gente, los sabaneños están gozando porque hay fiestas patronales por allá. También a Nancy Maldonado, Elizabeth Martínez y Lolita Ramos, que nos escuchan en Sabalona, en Caguas, de parte de Benjamín y a la gente del Corillo de Vistamonte, en Sidra. Mis panitas de los polves carhuachas allá en Comerío, que están de cumpleaños. Y a nuestros amigos allá en el Maní, en Mayagüez, están Carla, Nicole, Aixa y todos los demás allá de parte de Junior. Y para Nelly, Nelly Alegría y Becky Ruiz, que son la hermanita de la esposa de Beatty Ruiz. Qué chaval. A ellos muy cariñosamente en Cataño, que están gozando. Y para Miriam y Efraín, allá en Tuarta High, de parte de Sandra. Y esta noche seguimos con la salsa brava, la salsa gorda de la orquesta del maestro Tommy Olivencia. Y ahora que tú mencionas a Sabana Grande, que saludo a la gente de por allá, que el sábado que viene estamos por allá. Ah, pues esperen a Tommy Olivencia en Sabana Grande, que va para allá el sábado que viene. Ja, chach, toda esa gente del sur. Seguimos. Como se ve desde la tierra una estrella, así de pequeño es el amor que tú me das. Pero tú sabes que por ti me estoy muriendo, porque es mi vida no me vayas a dejar. Pero tú sabes que por ti me estoy muriendo, porque es mi vida no me vayas a dejar. Lo que yo quiero, yo quiero que tú me des. La felicidad, la felicidad. Lo que yo quiero, yo quiero que tú me des. La felicidad, la felicidad. Como quisiera que ese lindo lucero, hay cada día, cada día alumbrará más. Soy tan feliz ahora que me estás queriendo y que jamás tú me vas a abandonar. Soy tan feliz ahora que me estás queriendo y que jamás tú me vas a abandonar. Lo que yo quiero, yo quiero que tú me des. La felicidad, la felicidad. Lo que yo quiero, yo quiero que tú me des. La felicidad, la felicidad. ¿Cómo? Ah, bueno. Lucerito, lucerito de mi vida, como te quiero, eres la mujer más bella. Nunca jamás perderé las esperanzas de que algún día yo tenga cerca mi estrella. Nunca jamás perderé las esperanzas de que algún día yo tenga cerca mi estrella. De que yo quiero, yo quiero que tú me des. La felicidad, la felicidad. Oye, yo quiero sí que tú me des. La felicidad, la felicidad. Yo quiero que tú me des. La felicidad. Y que me entregues la vida, Elena. La felicidad. Yo te buscaré por Colombia, entera, mi nena. La felicidad. Ya sea en Cali, Bedellín, Baranquillo, Cartagena. La felicidad. Valle, Guayaquil, Costa Rica o Venezuela. La felicidad. Bailando la cumbia, el porro, la tamborera. La felicidad. Solamente contigo yo quiero la felicidad. La felicidad. Y yo quiero que tú me des. La felicidad. Por Dios, mi vida no me vayas a dejar La felicidad Así de pequeño es el amor que tú verás La felicidad Pero tú sabes que por si yo me estoy muriendo La felicidad Si no te tengo, mira, yo me desespero La felicidad Yo tengo una cosita aquí pa' ti Yo tengo una cosita aquí pa' ti, pa' ti Ahora sí, ahora es que voy, tití Y como te quiero, eres la mujer más bella La felicidad Nunca perderé las esperanzas La felicidad De que algún día yo pueda vivir con ella La felicidad Soy tan feliz porque ahora sí tú me dices La felicidad Síguelo aquí con JC Cordero y Marvin Santiago En Salsa Gorda Forza el Soul La felicidad La felicidad La felicidad Gracias por ver el video.